Un vestigio Inca que sobrevive en el corazón de Puente Piedra. Vamos a ver precisamente cómo lo hace en el siguiente informe especial. Tiene 18 años y desde ya logró algo de qué jactarse. Es restauradora de una huaca. No tiene conocimientos de arqueología, pero gracias a su liderazgo, ayudó a limpiar un patrimonio Inca. Con el apoyo de sus vecinos, espera sacar adelante a Tambo Inga. La huaca Tambo Inga era el centro administrativo, como se dice, la huaca donde podían los incas que venían del Cusco, venían aquí a rendir sus cuentas, el centro superior administrativo donde rendían todo tipo de cuentas y aparte de eso es que reposaban, porque la misma palabra tambo era el centro de reposo. Tambo Inga se ubica en la cuadra 2 de la avenida San Remo, a la altura del kilómetro 27 y medio de la Panamericana Norte, en Puente Piedra. Desde que era una niña, Yamilele agarró cariño. Entonces, se preguntó un día, ¿por qué no cuidarla? Es así que motivó a sus vecinos y compañeros de la Universidad César Vallejo a colaborar en su recuperación. Lo que es el proyecto que yo inicié, siempre me han apoyado, desde luego que sí, pero luego ellos lo que quieren en realidad es que de verdad hagamos algo por la huaca, ¿no? A raíz de esta causa, hay más presencia de serenazgo en la zona. Los agentes circulan por las ruinas. Acá, arriba en la huaca hemos votado, pero a cantidad de personas que vienen a fumar, hasta había violaciones acá, incluso, ¿no? Entonces, hemos hecho la situación conjuntamente con mis compañeros de acá. Los mismos vecinos limpian cada cierto tiempo la huaca. Dígame, ¿ustedes han empezado a limpiar la huaca a raíz de la jovencita? Sí, de joven. Yo a mí me gusta cuidarlo, porque mis hijas también vienen acá a ver. Aparte de eso, hay gente diferente también a pasear, a ver, ¿no? Y yo creo que se sienten orgullosos de acá. A los vecinos no les molesta que la gente camine por este lugar, pero lo que sí les molesta realmente es que la gente tire su basura, y lo peor es que la quemen. Vemos que acá vienen escuelas policiales, militares, y comienzan a corretear en toda la huaca, y nosotros tenemos que cuidar, porque esto es patrimonio cultural. Tamboinga ya recibió visitas de turistas. Una cubana pariente de una vecina mostró su admiración por el lugar. Ella se tomó una foto, que se quedó impresionada, y eso ha mandado fotos a sus familiares, y le felicitan, ¿no? Y como yo les digo, ella siendo una extranjera, viene a ver lo más bonito que hay, y se queda impresionada, puesto que muchas personas que no lo valoran. Los vecinos han limpiado con sus propios recursos esta huaca, pero lo que ellos protestan es de la presencia de varios invasores que incluso han puesto sus propias chacras. Los huaqueros y extractores de minerales no son ajenos a frecuentar este vestigio. Dicen que aquí abajo hay oro, y aparte de eso es que hay cal. Entonces vienen y se roban la cal, hacen hoyos enormes y se llevan la cal, o si no, se encuentran, como dices, se encuentran huacos, a veces se encuentran vasijas. Cuando no traen brochita, le meten palito. Y eso lo estoy demostrando, porque esta huaca está abandonada. ¿Es una forma de huaqueo? Ajá, es una forma de huaquear. Los pobladores han hecho sus propios hallazgos durante las jornadas de limpieza. ¿Y usted quiere devolverlo? No, yo me voy a quedar. Yo no lo voy a devolver nadie. Es el mío, señor. Posteriormente, la señora cambia de opinión. ¿El Ministerio de Cultura se lo va a pedir, señora? Tiene que pagarme, no lo puedo devolver. ¿Segura? Si me pide, daré, pero si le va a cuidar, lo daré. Si no, no, me quedo ahí, como es donde está, ahí lo dejo. Hace 15 años, una momia fue descubierta y se reforzó al entonces Instituto Nacional de Cultura. Los niños antes venían a jugar ahí y saltando, saltando, se cayó una pared y encontraron lo que era una momia, era una mujer con un bebito cargando. Todos ponen de su parte para cuidar a la huaca. Chato, el perro de Doña Edomila Calderón, patrulla eventualmente. A los fumones, a esa gente, le botan, le pon ladras para que se vaya. Conoce, conoce a esa gente, a las gentes malandrinas. O sea, Chato también ayuda en la seguridad. Sí, ese conoce, es todo eso, es inteligente. Gracias a Yamile, los habitantes de esta parte de Fuente Piedra siguen una causa común. Yo quisiera también tener mi huaca puguiana acá, no una huaca puguiana, sino una huaca tamboinga acá que sea salvada. Realmente porque vale la pena, fue el centro administrativo de los incas donde ellos acá rendían sus cuentas. Y por ello, piden ayuda de las autoridades pertinentes. ¡Sabemos tamboinga en Fuente Piedra! Con la cámara de Cristian Murillo, Manuel Y. Derrati, TV Perú Noticias. La cámara de Cristian Murillo, Manuel Y. Derrati, TV Perú Noticias.